Bueno, esta es la onceava versión de Espovinos, un desafío que empezó en el año 2006 en Medellín. Este es el décimo año aquí en Bogotá. Un evento de acuerdo a las expectativas. La expectativa era ampliarlo para volverlo más cómodo. Definitivamente lo hemos logrado. Un crecimiento en tamaño de más o menos unos 8 o 9 mil metros. Hemos tenido 7 food trucks que no los teníamos antes. Hemos tenido estos 8 mil metros adicionales que hemos mencionado. Hemos tenido más vinculados en el mundo gastronómico. Productos que son afines a esta categoría como son quesos, pastas y demás que también nos acompañan en el evento. Expovinos sigue siendo una feria que cautiva a la gente, agrada al público, le encanta estar en esta feria estos cuatro días. Yo me animo a resaltar que hay un comportamiento espectacular dentro de la feria, sabiendo que la cantidad de visitantes es altísima. Ustedes mismos lo pueden ver. Aquí tenemos 90 están en la feria. Todos en pro de una feria que la queríamos más cómoda, más cercana, más agradable, con un recorrido ameno, con un disfrute mucho más interesante. Claro, hemos hecho algunos cambios, pero se han mantenido otros muy firmes que pertenecen a lo que nosotros llamamos la parte académica de Expovinos, en donde no faltan las conferencias, todas dictadas por grandes profesionales de distintos países productores. Hemos tenido, como siempre, un concurso de vinos con 16 categorías. La particularidad de este año es que hemos abierto la posibilidad para que concursen vinos dentro de las distintas categorías, vinos que no tienen registro en el país o vinos que no tienen plus en la compañía. Esto es una manera de universalizar un poco más Expovinos, porque estamos abriendo un poquito más las puertas a todo el mundo. Esto no se queda acá, seguramente vendrán mejoras, vendrán cambios en pro de la feria y eso se va a ver en el 2017. Sigue adelante la difusión de la cultura del vino en Colombia. No hay duda que venimos creciendo, que venimos evolucionando con Expovinos. Y pues espero que con la ayuda de Dios podamos seguir el camino de Expovinos por muchos años. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!